Bueno, seguimos ahora con el ejercicio y vamos a aplicar una segunda iteración. La segunda iteración va a ser en el primer eslabón, ya que es un algoritmo recursivo hacia atrás, en el eslabón 1. Igual que hemos hecho antes en el vídeo anterior, vamos a hacer, vamos a aplicar balances de fuerzas y luego balances de momentos en este eslabón 1. Sumatorio primero de fuerzas exteriores en el eslabón 1 a nivel vectorial igual a 0. Eso equivale a decir que fuerza que ejercemos desde el eslabón 0 al 1 menos la fuerza que pierde el eslabón 1 al ejercerla sobre el eslabón 2 más la masa del eslabón 1. Estamos en el eslabón 1, pues la gravedad es igual a 0. Y de aquí despejamos nuestra incógnita fuerza cartesiana que ejerce desde el eslabón 0 al eslabón nuestro 1. A partir de los otros dos sumandos, fuerza que el eslabón 1 ejerce sobre el eslabón 2 pasa a ser positiva y negativa la fuerza de la gravedad m es 1 por g. Dado que esta fuerza la vamos a calcular en la base vectorial 0, los otros dos sumandos también deben estar expresados vectorialmente en la base vectorial 0. En nuestro caso, la fuerza que el eslabón 1 ejerce sobre el eslabón 2 la hemos calculado en el vídeo anterior, pero lo hemos calculado en el sistema de referencia 1. Para pasar al sistema de referencia 0, premultiplicamos por la matriz de cambio de orientación de 1 con respecto a 0, que depende de tita 1. Fuerza que el eslabón 1 ejerce sobre el eslabón 2 en la base vectorial 1. Y la gravedad, en este caso, la dejo en el sistema de referencia 0, porque es donde la conozco. Bueno, pues vamos a operar. Esta fuerza, en el vídeo anterior, tenía esta fuerza del primer sumando, tenía solo dos, solo tenía tres componentes. Sí, tenía tres componentes. Tenía fx, tenía componente x y z, pero no lo he puesto. Vamos a tener que recordarla. Vamos a ver, recordar que esa fuerza... En el sistema de referencia 1, el resultado de la iteración anterior, la primera componente salía fx, c sub 2 menos fi, c sub 2. Y la tercera componente era m sub 2 por g. Bueno, pues ahora con esta fuerza vamos a operar. Calculo... Nuestro objetivo es calcular la fuerza que ejercemos desde el eslabón 0 al eslabón 1 en la base vectorial 1... Perdón, la base vectorial 0. Para ello, premultiplicamos por la matriz de cambio de orientación de 1 con respecto a 0. Es una matriz que vale cosenoetita 1 menos senoetita 1, 0. Segunda fila, senoetita 1, cosenoetita 1, 0. Tercera fila, 0, 0, 1. Matriz de cambio de orientación conocida cumpliendo de Nadie-Hattenberg. Y esta fuerza la hemos calculado en la iteración anterior. Ahí tenemos el resultado. fx, c sub 2 menos fi, s sub 2. fx, s sub 2 menos más fi, s sub 2. Y la tercera componente, m sub 2 por g. Y ahora le restamos m sub 1 y la gravedad, que en el sistema referencia 0, vale 0, 0 menos g. Y ahora lo que tenemos que hacer es operar. El primer sumando hay que operarlo. Vamos a hacerlo con paciencia. Me va a quedar c sub 1 por esta primera componente. Pues fx, c sub 1, c sub 2, menos fi, c sub 1, s sub 2. Menos s sub 1 por esta segunda componente. Entonces, pues lo opero, menos fx, s sub 1, s sub 2, más fi, s sub 1, s sub 2. Aquí me he equivocado. Me está extrañando que aquí tenga, esto es una c. Por lo tanto, sería menos fi, menos fi, s sub 1, c sub 2. Vamos a repasarlo. c sub 1 por fx, c sub 2, menos fi, s sub 1, s sub 2. Y ahora menos fx, s sub 1, s sub 2. Y menos fi, s sub 1, c sub 2. Segunda componente, pues hacemos exactamente lo mismo. S sub 1 por todo esto, más c sub 1 por todo esto. Me va a quedar fx, c, s sub 1, c sub 2, menos fi, s sub 1, s sub 2. Y la última componente, 0 por algo es 0, más 0 por algo es 0, más 1 por m2 por g. Y la tercera, el segundo sumando, me va a quedar este menos con este otro menos. En la componente z va a quedar m es 1 por g, y 0 en x y c en y. Es decir, el resultado de esta operación, ya lo tendríamos calculado. Es meter esta componente dentro de este primer sumando, dado que esta componente y y x son nulas en el segundo sumando. Bueno, pues voy a hacerlo de golpe. Anulo este segundo sumando, metiendo previamente su valor en la componente z. Y borro ya este segundo sumando. Este sería el resultado. Fx, factor común de c sub 1, c sub 2, menos s1, s2. En el segundo sumando, pues eso me va a quedar fx por el coseno de la suma, coseno de 1, 2. Y lo mismo hago con el segundo y cuarto sumando de esta primera componente. Saco factor común menos fsoi y me queda el seno de la suma. Seno de 1, coseno de 2, más coseno de 1, seno de 2, seno de la suma. En el segundo sumando, hago lo mismo. En el primer y tercer sumando, saco factor común f sub x. Factor común de s1, c sub 2, más c sub 1, s sub 2, seno, coseno, más coseno, seno, seno de la suma. Y hago lo mismo con fi. Factor común de c1, c2, menos s1, s2. Coseno de 2, coseno de la suma. Y me queda que tercera componente es m sub 1 más m sub 2 por g. Estas son las tres componentes de la variable fuerza cartesiana, cuyas tres componentes en el eslabón 1 van a ser f sub 1x, f sub 1y, f sub 1z. Forza cartesiana. En el espacio cartesiano. Ahora vamos a proceder a calcular el momento. Para ello aplicamos sumatorio de momentos exteriores, en este caso, en el eslabón 1, tomando el punto donde tomamos momentos O sub 0, momentos exteriores a nivel vectorial, igual a 0. De esta ecuación, ¿qué obtengo? Momento que ejercemos desde el eslabón 0 al eslabón 1, menos el par que del eslabón 1 ejercemos sobre el eslabón 2, calculando la iteración anterior. La fuerza que ejerce el eslabón 0 sobre el 1 pasa por este punto donde estamos tomando momentos, por lo tanto, vale 0 su par generado. Mientras que la fuerza debido a la gravedad genera par positivo, m sub 1 por g, que lo calculamos premultiplicando vectorialmente el vector de posición relativo desde el origen O sub 0 al centro de masas de su 1. Y lo mismo tendremos un par negativo debido a la fuerza que del eslabón 1 ejercemos sobre el eslabón 2, en este caso, que lo calculamos premultiplicando vectorialmente por el vector de posición relativo desde el donde tomamos momentos 0 a donde se aplica esa fuerza por higienos 1. Nos va a interesar calcular este par cartesiano en el sistema de referencia 0. Por lo tanto, estos tres sumandos... Bueno, se me ha olvidado poner que la suma de estos tres momentos es igual a 0. Por lo tanto, despejando el primero de los cuatro sumandos lo hacemos pasando los otros tres sumandos al segundo de la misma ecuación. Par que del eslabón 1 ejercemos en el eslabón 2 expresando la base 0 le restamos el par calculado como producto vectorial de R sub 0, C sub 1 por la gravedad M sub 1 por G. Todo ese resultado expresado en la base vectorial 0 y consigno más el par generado por la fuerza del eslabón 1 sobre el eslabón 2 premultiplicada por el vector de posición relativo de 0 a 1 generando un par que lo expresamos en la base 0. Bien, pues como esos vectores no los vamos a conocer en la base 0 para conocerlos en la base 1 le editamos, por lo tanto, este par que lo hemos calculado en la iteración anterior en la base 1 lo tenemos que pasar a la base 0. Lo pasamos a través de la matriz de cambio de orientación de 1 con respecto a 0 y ahora restamos el vector de posición relativo desde el origen o sub 0 al centro de masa CDM1 lo conocemos en la base 1 lo vamos a pasar a la base 0 la gravedad la dejamos en la base vectorial 0 que es donde la conocemos y el tercer sumando hacemos lo mismo en este caso voy a hacer que el resultado calculado en la base vectorial 1 de los dos vectores implicados vector de posición relativo 0, 1 en la base 1 multiplicado por la fuerza f sub 1, 2 en la base vectorial 1 ese resultado expresado en la base vectorial 1 lo voy a pasar a la base 0 premultiplicando por la matriz de cambio de orientación y ahora lo único que tengo que hacer ya es directamente sustituir las matrices se me ha desviado vamos a ver se me ha desviado la pizarra ahí lo tenemos de nuevo venga, seguimos seguimos calculando este primer par lo premultiplico por la matriz de cambio de orientación voy por filas coseno c sub 1 menos s sub 1, 0 segunda fila s sub 1 c sub 1, 0 0, 0, 0, 1 este vector par lo hemos calculado en la iteración anterior y primera componente salía a sub 2 m sub 2 por g por seno de tita 2 dividido entre 2 segunda componente salía a sub 2 por m sub 2 por g por coseno de tita 2 negativo dividido entre 2 y tercera componente simplificada salía a sub 2 por f sub i y ahora tenemos segundo sumando la matriz de cambio de orientación que es coseno c sub 1 menos s sub 1, 0 s sub 1 c sub 1, 0 0, 0, 0, 1 y el vector de posición relativo desde el origen de sub 0 al centro de masas c sub 1 era la mitad de la distancia del eslabón a sub 1 a sub 1 medios en el eje x por m sub 1 la gravedad en el sistema de referencia 0 salía n en el eje z y ahora tenemos el tercer sumando lo calculamos premultiplicando por la matriz de cambio de orientación de 0 de 1 con respecto a 0 c sub 1 menos s sub 1 0 s sub 1 c sub 1 0 0, 0, 1 Y el vector resultante lo vamos a tener multiplicando los dos vectores en la base vectorial 1, vector de posición relativo desde el origen O sub 0 al origen O sub 1, era la distancia del eslabón a sub 1 en el eje X y no había nada en el eje Y y en el eje Z. Parámetro de Navidad-Hattenberg a sub 1. Y el vector de fuerza que hemos calculado en la iteración anterior, expresado en la base 1, era Fx, C sub 1 menos Fy, S sub 1, Fx, S sub 1 más Fy, perdón, su índice es 2, ahora que me acuerdo. Fx, C sub 2 menos Fy, S sub 2, segundo componente Fx, S sub 2 más Fy, S sub 2 y tercera componente M sub 2 por G. Voy a operar. En este primer sumando. Bueno, vamos a operar, me va a quedar. C sub 1 por todo esto, menos S sub 1 por todo esto, vemos que más 0 por esta componente. Por lo tanto, vemos que A sub 2, M sub 2 por G medios es común, por lo tanto tendremos A sub 2 por M sub 2 por G dividido entre 2, factor común D. C sub 1 por S sub 1 por S sub 1 por S sub 2 y menos S sub 1 menos menos, por lo tanto más S sub 1 C sub 2. Voy a repasarlo, he sacado factor común A sub 2, M sub 2 por G medios, factor común D, C sub 1 por S sub 2 menos o más S sub 1 C sub 2. Y la tercera componente es 0 por, esto da 0, vale. En la segunda componente hacemos lo mismo, sacamos factor común A sub 2 por M sub 2 por G medios y nos queda S sub 1 por S sub 1, S sub 1 por S sub 2, he dicho mal, menos C sub 1 C sub 2. La tercera componente me va a quedar A sub 2 por F sub 2 por F sub 2, es decir, 0 por esto más 0 por esto más 1 por A sub 2 F sub 2 y ahora lo que voy a hacer en este caso es en el segundo sumando negativo. El primer vector me va a quedar, saco el escalar A sub 1 medios y me queda C sub 1, S sub 1 0, me va a quedar este primer vectorial, este primer producto, este primer vector de multiplicar resultado, de multiplicar esta matriz por este vector A sub 1 medios por S sub 1, A sub 1 medios constante, la saco fuera, por S sub 1 y 0. Y aquí, producto vectorial de M sub 1 por menos G, que multiplica a 0, 0, 1. Y así hago el producto vectorial de una forma rápida. Y en el tercer sumando, hago lo mismo. Este tercer sumando voy a hacerlo... En el tercer sumando, dejo la matriz como está y hago directamente... Y hago directamente... El producto vectorial, coseno menos seno, 0, S sub 1, C sub 1, 0, 0, 0, 1. Y ahora hago su silla, el producto vectorial. Primera componente, cojo segundas y terceras en aspas, 0 por algo es 0, menos 0 por algo es 0. Segunda componente, cojo primeras y terceras en aspas, 0 por esto es 0, menos A sub 1, M sub 2 por G, menos A sub 1, M sub 2 por G. Y tercera componente, cojo primeras y segundas y en aspas, y me va a quedar A sub 1 por todo esto, menos 0 por todo esto. Por lo tanto, Fx A sub 1, S sub 2, más Fi A sub 1, C sub 2. Y ahora seguimos operando. La primera componente del primer sumando me va a quedar A sub 2 por M2 por G, medios. Y aquí tenemos seno, coseno, más coseno, seno. Por lo tanto, el seno de la suma. Segunda componente, A sub 2 por M2 por G, medios. Y entre paréntesis tengo coseno, coseno, menos seno, seno, si saco el menos, un menos factor común delante, menos el coseno de la suma. Y me va a quedar tercera componente, A sub 2, F sub i. Vale. ¿Qué me va a quedar? Este signo menos con este menos, me va a quedar más. Y me va a quedar, en este caso, un escalar A sub 1, M sub 1 por G, medios, que multiplica el vector C sub 1, S sub 1, 0, multiplicado posteriormente por 0, 0, 1. ¿Cuánto sale esto? Primera componente, segundas y terceras en aspas, me queda S sub 1. Y segunda componente, me va a quedar primeras y terceras en aspas, 0 por 0, 0, menos C sub 1. Tercera componente, primeras y segundas, tercera componente, me va a quedar primeras y segundas en aspas, 0. Y ahora voy a pasar, y ahora voy a pasar este resultado del tercer sumando al sistema de referencia 0, pero multiplicando por esta mátrica en orientación. Y me va a quedar, C sub 1 por 0, menos S sub 1 por todo esto, A sub 1, M2G, menos con menos más y me va a quedar positivo, A sub 1, M2G, por seno de tita 1, más 0 por esto. Segunda componente, S sub 1 por 0, más C sub 1 por todo esto, más 0 por esto. Me va a quedar, C sub 1 por todo este valor negativo, menos A sub 1, M2G, coseno de tita 1. Y la tercera componente, me va a quedar 0 por 0, más 0 por esto es 0, más 1 por esta tercera componente, Fx, A sub 1, S sub 2, más Fi, A sub 1, coseno de tita 2. Bueno, y ya está el resultado. Vamos a juntar los tres sumandos de los tres vectores y me va a quedar. Vamos a desarrollar, vamos a desarrollarlo. El primer componente va a ser A sub 2, M2, por G, por seno de tita 1, más tita 2, medios. Más, del segundo vector, tenemos esta primera componente, positiva, A sub 1, M1, por G, por seno de tita 1, medios. Y menos, perdón, y más A sub 1, por M2, por G, por seno de tita 1. Hacemos lo mismo con la segunda componente, las componentes I, sumamos esta componente I del primer sumando, lo mismo con esta otra componente I del segundo sumando y esta otra componente I del tercer sumando. Me va a quedar A sub 2, M sub 2, por G, C sub 1, dos, medios. Con signo negativo, menos A sub 1, por M sub 1, por G, por C sub 1, medios. Y con signo negativo, este menos delante, menos A sub 1, por M sub 1, por G, C sub 1. Y la tercera componente me va a quedar, del primer vector, sí que tengo un valor, A sub 2, por F sub I. Del segundo vector no tengo nada y del tercer vector sí que tengo un resultado parcial, que era Fx, A sub 1, S sub 2, más F I, A sub 1, C sub 2. Bueno, pues esto es el resultado buscado. Este es el vector par que estamos ejerciendo desde la referencia fija al eslabón I, es decir, par cartesiano. Vamos a poner que tiene componentes en el eslabón I, en el eslabón I, y en el eslabón I, Z. Lo vamos a hacer así para ahora calcular el par generalizado. El par generalizado, que tenemos en la articulación, en este caso, primera, tau sub q sub 1, que es rotacional tau tita 1. Lo calculamos igual que hemos hecho en el caso anterior, multiplicando este vector resultado par cartesiano en el eslabón I, vector fila. No, perdón, nus 1x, nus 1y, nus 1z, multiplicado escalarmente por el vector 0, 0, 1, que según vemos que es 0, 0, 1, porque según la notación de Navid-Hatenberg, que estamos utilizando, solo tiene componente en el eje Z, que es el par, en este caso, que va a ejercer el motor que mueve la articulación tita 1. Bueno, pues, el resultado de hacer esa operación consistiría en coger únicamente esta componente, la última, con lo cual nos va a quedar fx, a sub 1, seno de tita 2, y fi, sacamos factor común, fi, factor común de a sub 1, coseno de tita 2, más a sub 2. Y este es el par generalizado, el par generalizado que debe ejercer el motor sobre ese eslabón I, para dejar el robot en equilibrio estático, en este caso, superando todas las fuerzas, en este caso, gravitacionales, además de las fuerzas y momentos que estamos aplicando al exterior. Recordar que, por lo tanto, las otras tres componentes de las coordenadas, en este caso, cartesianas de fuerza, f sub 1x, f sub 1y, f sub 1z, además de las otras dos componentes, nus sub 1x y nus sub 1y, habrá que aplicar, para su cálculo y verificación, teoría de resistencia de materiales, ya que son estos materiales, y ya que son estos materiales los propios del eslabón II, en este caso, los materiales acumulados, acoplados al eje del motor, los que van a tener que soportar y aguantar estas fuerzas. Bien, y con eso, damos por finalizado este ejemplo de cálculo de la estática de un robot, de cálculo, en este caso, de los vectores fuerza par, en coordenadas cartesianas y en coordenadas de articulación, para un robot sencillo, con dos lados de libertad. Dejo como ejercicio, como planteamiento, muy semejante a este, el mismo robot, este mismo robot que tenemos aquí, pero únicamente hace una consideración nueva, que es, en vez de considerar que este robot se mueve en un plano paralelo al suelo, considerar que las dos articulaciones, en este caso, no están moviéndose en un plano paralelo al suelo, sino están moviéndose en un plano paralelo, por ejemplo, a una pared. Por lo tanto, los vectores de gravedad, en este caso, en este hipotético caso, son vectores de gravedad que irían en esta dirección. Bueno, pues, dejo como ejercicio resolver el cálculo de la estática de este robot, suponiendo que este robot lo estamos haciendo trabajar en esta nueva orientación. Gracias. Adiós. Adiós.